Y esto nos regreso aquí en un día en el MOLI, presten atención todos los gamers porque estamos celebrando su mes y por ese motivo te vamos a mostrar todo lo que necesitas para tener un setup al 100%. Septiembre es el mes gamer y Phantom en Plaza Norte lo sabe a la perfección, por eso te voy a traer los accesorios que tú sí o sí tienes que tener en tu estación. Bueno, arrancamos con un teclado, este teclado es fabuloso porque es un teclado mecánico pero además de ello es un teclado inalámbrico, además tiene una tecla, como decir una tecla master desde donde tú puedes lanzar todos los juegos que necesitas. Claro que también viene con el cable para poder cargarlo y evidentemente un estuche de buen material para que puedas transportarlo y no sufra ningún daño. Por otro lado pasamos a los audífonos, estos audífonos son de la colección de Hello Kitty para aquellos amantes de Hello Kitty, bueno tienen esta colección que también prende luces, tiene todo lo necesario para que te veas como un gamer profesional. Pero lo importante acá es el acolchado que tiene interno, además que el diseño es bastante bonito, bastante cute, miren este micrófono, miren este es un micrófono convencional y este es un micro con una forma y un tamaño totalmente distinto, comparante. Por otro lado pasamos a este mouse de la marca Red Dragon que el botón tiene rápida pulsación a la hora de jugar. Es inalámbrico pero también tiene el cableado para que puedas utilizarlo de esa manera, puedes cargarlo también para llevártelo o puedes tenerlo conectado en casa. Como sabemos que quieres llevarte todo lo gamer a casa, tienes que saber que para este mes tenemos un regalo de la marca Red Dragon. Es decir, si tú compras cualquier producto de la marca Red Dragon te vas a llevar este llavero que miren tiene luz LED por dentro y se ve impresionante o este posa vaso con la marca Red Dragon y con esto ya vas a complementar toda tu área gamer. Así que visítanos en Phantom de Plaza Norte y Mall del Sur. Buenísimo, ya sabes que toda la tecnología la encuentras en Plaza Norte y Mall del Sur. Pero ahora sí, llegó el momento de presentar a un grande, nuestro querido José José Carlos Muro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Felices de tenerte aquí, no solo para deleitarnos con tu voz, sino para que nos cuentes de este espectacular evento que se viene en el Teatro de Plaza Norte este 4 de octubre. Claro, fíjate, el 4 de octubre estamos aquí en el Teatro de Plaza Norte junto a Tony Khan. Una noche inolvidable. Así que todos los clientes o los que no tienen todavía su tarjeta W, por favor adquieranla porque es un evento exclusivo. Ustedes van a disfrutar una noche muy romántica con su tarjeta W. Así es, para poder adquirir las entradas tienen que acercarse a los módulos de recarga de tarjeta W y ahí pueden comprarlas. Igual aquí en Plaza Norte y Mall del Sur tenemos asesores que te pueden guiar para la compra de tu entrada y de verdad que va a ser una noche inolvidable, tal cual lo dices. Tienen que hacerlo ya porque ya... Hay poquitas entradas. Sí, sí, así que apúrense, apúrense. Imagino, porque imagínate escuchar a José José y a Sandro. Uy, no. Yo sé que eres romántica. Yo sé que eres romántica, me encanta, estoy feliz sobre todo porque nos vas a presentar ahora, vamos a darnos un tiempo. Uy, para que se pongan a llorar. Es un clásico. Sabemos que eres fan del programa, mi querido Carlos, por eso estamos felices de que estés aquí con nosotras y despedirnos de esta manera, ya saben, este 4 de octubre, una noche inolvidable. Todos tienen que participar en el Teatro de Plaza Norte, entonces nos despedimos. Redes sociales para que la gente te contacte. Claro, en Instagram estoy como carlosburga, José José y también en Facebook como carlosburga, así que búsquenme. Un poquito más adelante, por favor, mi querido Carlos, y de esta manera despedimos el programa con nuestro José José peruano. Y el tema, vamos a darnos un tiempo. Chao, chao. 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 Chao.